Ulloa ratificó que si existe deudas pendientes con los suplidores, a lo que expresó que para los próximos días se podrá desembolsar el pago adeudado a casi 408 existentes en la región de Santiago. Se habilitó una cuenta especial para pago de los suplidores atrasados. Ciertamente algunos suplidores presentan pago en sus facturas. Sin embargo, ya esto está en vía de solución entre esta semana y la otra. Nosotros también esperamos el cumplimiento de esa parte. Sin embargo, ya se está en control de eso y se han tomado las decisiones a altas instancias para resolver ese tema. Al ser cuestionado nueva vez con relación a la mala calidad de la comida que reciben los planteles educativos, el director de la INAVIE en Santiago dijo estar claro en que existen dificultades en el almuerzo que se recibe de los suplidores, pero categorizó que la falta de educación de los estudiantes en lo nutricional es lo que no les permite acostumbrarse al almuerzo. El tema más fuerte de esto es la educación alimentaria y nutricional. Lamentablemente nuestro pueblo, nuestra sociedad, tiene una costumbre alimentaria que muchas veces no son saludables. Y nosotros estamos tratando de impulsar una alimentación saludable que hasta cierto punto cambia cierto parámetro de costumbre y de consumo de la población. Los días que quedan de esta semana y la próxima se espera se inician los pagos a los suplidores quienes amenazan con retirar de los planteles educativos el almuerzo escolar. Del Ministerio de Educación no desembolsarles más de tres mil millones de pesos que les adeudan. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.